¡Todo pelota en la entrada! Hay un saque de banda para el Tottenham oscuro. Tiene oportunidad de cruzarla. Harry Winks. Y ahí está el equipo agazapado, esperando el contrario. Harry Winks. Ryan Sissignan. Sube la pelota en una hamaca y la mesen de un lado a otro, en el orden, tratando que el rival se desordene. Harry Winks. Tanguy en Dombele. Yo no sé, pero parece que con toda esta construcción del juego, el Tottenham lo que quiere es que gritemos gol. Tanguy en Dombele. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. La jugada que termina con la clase y elegancia la que nos tiene acostumbrados. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. La alegría desborda. ¡Golk! Otro gol más resultado. ¡Gracias!